¡Claze B! ¡Tay! ¡Claze B! ¡Tay! ¡Claze B! ¡Tay! ¡Claze B! ¡Perfecto! ¡Tay! ¡Claze B! ¿Disco Codo? ¡Sí! Juan Arrivato Juan Arrivato a la mesa ¡Tay! ¡Claze C! ¡Vamos! ¡Vamos Martín! ¡Vamos Martín! ¡Oye! ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Vamos Martín! ¡Vamos Martín! ¡Vamos Martín! ¡Voy! ¡Vamos Martín! ¡Seguilo! 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 ¡Mano! 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 Agar a la punta Agar a la punta ¡Siguelo! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Siguelo! ¡Fuego! 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 Escuchame ¿por qué te paras? Si no te paras nadie por más Si no te paras nadie por más ¡Mirame! 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 ¡Vamos Martín! ¡Combinaciones! ¡Cresa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No jueces! ¡Vamos! 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 ¡Oye, oye! ¡Vá, Martín! ¡Vá, Martín, vamo, Martín! ¡Oy! Gracias. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Oy! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Ay! ¡Samas, Martín! ¡Ay! ¡Quieres, Martín! ¡Mantín! ¡Acablon! 17 18 19 20 26 26 27 27 27 27 30 29 30 30 31 No te quedes, Martín, no te quedes. No, Martín, si venía bien. No, 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 salí bien, Martín, salí bien. No, Martín, no te quedes. No, Martín, salí bien. No, Martín, salí bien. No, Martín, salí bien.